Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Vídeo random realmente porque ya he publicado uno esta mañana Pero en Twitter había hecho una promesa Y es que si llegaba a 100 retuits iba a subir algo muy especial Y ese algo especial es una canción que yo grabé el año pasado En honor al personaje de Ahsoka Tano De mi personaje preferido de Star Wars Y uno de, evidentemente uno de los personajes preferidos míos de toda mi vida Y ha llegado, ha llegado como veis a 100 retuits Así que la gente lo ha pedido Aviso de antemano que tenéis en total Aparte de esta tenéis 3 canciones más en el canal Lo tenéis en una lista de reproducción de canciones Es una en honor a Gore, el carnicero de dioses, villano de Thor Otra en honor a Thomas Shelby de los Peaky Blinders Y la última en honor a la saga de The Last of Us que la publiqué justo ayer Esta es de Ahsoka Ya os aviso que lo único que hago yo es Con esto Grabo la canción Lo subo a Audition O sea, yo no tengo los medios No tengo ningún tipo de medio Para poder grabar canciones Así que la calidad es la que es Pero, espero que os haga ilusión Y si os mola Suscribíos Que no cuesta nada NACÍ MÁS A LLÁ MÁS A LLÁ DEL SOL LUCÉ EN LAS GUERRAS CLON CONOCÍ EL AMOR A SOCATANO TUVE AL MEJOR TUVE AL MEJOR MAESTRO Y PROFESOR PERO ME TRAICIONÓ PERO ME TRAICIONÓ A SOCATANO A SOCATANO NACÍ MÁS A LLÁ DEL SOL LUCÉ EN LAS GUERRAS CLON CONOCÍ EL AMOR A SOCATANO TUVE AL MEJOR MAESTRO Y PROFESOR PERO ME TRAICIONÓ A SOCATANO NACÍ EN EL PLANETA SILLY UN DÍA ME VINO UN TIPO RARO CON CARA DE HEALLY DECÍA LLAMARSE PLOKU NO SE QUEDY UN JET Y Y ACABÉ SIENDO RAPTADA PERO NO TENÍA MIED Y ME LLEVARON A UN PLANETA QUE ERA TODA UNA CIUDAD EL HOMBRE DE LA MÁSCARA ME DIJO CORU SAM DE REPENTE UN ENANO HACÍ A MÍ COMENZO A ANDAR DECÍA LLAMARSE YODA PERO NO SABÍA HABLAR ME PRESENTARON LUEGO A UN TIPO MUY FORNIDO ANAKIN SKYWALKER LO LLAMABAN ELEGIDO YO LO LLAMÉ MAESTRO ELLA ME LLAMÓ CHULITA Y SE CONVIRTIÓ DE PRONTO EN MI SEGUNDA FAMILIA LUEGO VINIERON LOS CLONES NADIE LES HACÍA CASO A MÍ ME HACÍAN GRACIA ESA FORMA DE LOS CASCOS PERO DEBAJO DE ELLOS HABÍA ALMA HABÍA CORA QUE PUTADA QUE LAS GUERRAS TODO SIEMPRE LO DEVORA Y NO ES HORA NACÍ MÁS ALLÁ DEL SOL LUCHÉ EN LAS GUERRAS CLON CONOCÍ EL AMOR A SOCATANO TUVE AL MEJOR MAESTRO Y PROFESOR PERO ME TRAICIONÓ A SOCATANO NACÍ MÁS ALLÁ DEL SOL LUCHÉ EN LAS GUERRAS CLON CONOCÍ EL AMOR A SOCATANO TUVE AL MEJOR MAESTRO Y PROFESOR PERO ME TRAICIONÓ A SOCATANO LA GUERRA TERMINÓ DE PRONTO EL ASEDIO DE MÁNDALOR SACÓ A MOL DEL TRONO ME VI EN LA SOLEDAD RODEAD DE SOLDAD HASTA QUE UNA OSCURA ORDEN REBENTÓ A MIS HERMANOS ME EXILIÉ DE NUEVO COMO AL DEJAR LA ORDEN EL CAOS LLENÓ GALAXIAS DESTRUYÓ LOS HORIZONTES ME UNÍ A LA REBELIÓN PARA LUCHAR POR LA JUSTICIA Y EN ESE PROCESO CONOCÍ A OTRA FAMILIA SABIN, ERA, ESRA, CANAN, CHOPPER SEB CONTRA EL IMPERIO LUCHABAN LUEGO ME ENCONTRÉ CON EL QUE ERA MI MAESTRO Y LUCHAMOS A MUERTE POR UN MUNDO QUE NO ES NUESTRO VOLVÍ A QUEDARME SOLA PERO NO TENÍA MIEDO SABÍA QUE ESTAR VIVA YA ERA TODO UN PRIVILEGIO EL DESTINO ME PREMIÓ CON UN REGALO Y CONOCÍ AL HIJO DEL QUE ERA MI HERMANO NACÍ MÁS ALLÁ DEL SOL LUCHE EN LAS GUERRAS CLON CONOCÍ EL AMOR A SOCATANO TUVE AL MEJOR MAESTRO Y PROFESOR PERO ME TRAICIONÓ A SOCATANO NACÍ MÁS ALLÁ DEL SOL LUCHE EN LAS GUERRAS CLON CONOCÍ EL AMOR A SOCATANO TUVE AL MEJOR MAESTRO Y PROFESOR PERO ME TRAICIONÓ A SOCATANO TENE PERO MEJOR VEMOS TIPS 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 DI IR TIPS BIPS TIPS Gracias.